Hola, ¿cómo están todos? Bueno, les cuento que estamos listos para este live, este concierto que haremos durante una hora para que ustedes lo puedan disfrutar, desde mi casa hasta su casa, gracias a Ecoavisa. Estoy muy feliz de poder compartir con ustedes, así que bueno, les mando un abrazo gigante, un beso enorme y ya que estamos 810 personas conectadas, vamos a cantar. Pensaba ciegamente que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca ya me vi. Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal, me cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. Quedó con decir que una mujer cambió la suerte, se burlaron de mí, que nadie sepa a mí sufrir. Y pensar que te adoraba ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca ya me vi. Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal, mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. Me ganó con decir que una mujer cambió mi suerte, se burlaron de mí, que nadie sepa a mí sufrir. No, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ahí poco a poco voy a estar leyendo sus comentarios. Que bueno, son un montón, muchas gracias. Besito a la distancia. Y bueno, si quiero comenzar cantando un ratito, luego los leo a todos sus comentarios. Sé que a veces discutimos sin razón, que el tiempo es enemigo del amor. Pero el nuestro es sin tocarle. Es que cuando hablamos desde el corazón, matamos ya el orgullo y el rencor. Nuestro amor es todo un arte. Ven, ven, solo en tu cuerpo puedo descansar. Sigue siendo magia. Cada vez que ruso tu cintura, solo en magia. Cuando viajamos juntos por la luna, yo quiero amarte así, tenerte aquí por siempre. Aún cuando me miras sé que eres tú. Contigo quiero ver el cielo azul. Nuestra esencia sigue intacta. Ven, ven, solo en tu cuerpo quiero descansar. Sigue siendo magia. Sigue siendo magia. Cada vez que ruso tu cintura, solo en magia. Cuando viajamos juntos por la luna, yo quiero amarte así, tenerte aquí por siempre. Me muero de amor por ti. Tu magia vive en mí. Qué suerte sigue siendo magia. Qué suerte también sentir que mi alma vive en ti. Que todo mi universo brilla por el encanto que me da tu amor. Solo en Magia. Magia. Solo en Magia. Que todo mi amor. Sigue siendo magia. Cada vez que ruso tu cintura, solo en magia. Cuando viajamos juntos por la luna Yo quiero amarte así Tenerte aquí por siempre Me muero de amor por ti Magia vive en mí Qué suerte sigue siendo magia Magia Bueno, ya tuvimos un poquito de todo Lo romántico, lo más movidillo Ahora vamos a cantar un mi tempo Algo un poquito más movidito Esta canción me gusta mucho Es de mi autoría Se llama Cobar Sé que nos duele Y que tal vez ya no te interesas por mí Sé que tenerte Es un sueño que no se podrá repetir Y por más que tanto tiempo me subo Aún te extraño Sigues viva en mi voz Cobarde Egoísta Incapaz de paladar este amor Cobarde Así de vista Más que más no te fui el mejor Me arrepiento de haberte hecho daño Este cobarde Viene a ganar tu perdón Puede disculparme Pero tú nunca me viste llorar Lo que tú no sabes Es que en verdad te quiero recuperar Y por más que tanto tiempo pasó Y por más que tanto tiempo pasó Aún te extraño Sigues viva en mi voz Cobarde Egoísta Incapaz de valorar este amor Cobarde Así de vista Más que más que tanto tiempo fue el mejor Me arrepiento de haberte hecho daño Este cobarde Viene a ganar tu perdón El día que me olvides Alma mía Yo sé que insistirás en mi pena Al verme solo triste y olvidado Mi vida la haría arrancar Mi vida la haría arrancar Hay cosas que se reciben con resignación Hay golpes que el destino da sin compasión Pero cuando se pierde un cariño Bainaré que calme ese dolor No hay nadie que calme ese dolor Fuiste tú todo mi ser Mi amor todo te entregué Y el amor que te profeso Es el más curante Si los nuestros que nos unen Se llegaran a romper Que se acabe ahorita mismo La existencia de mi ser Si los nuestros que nos unen Se llegaran a romper Que se acabe ahorita mismo La existencia de mi ser El día que me olvides Alma mía Yo sé que existirás en mi pena Al verme solo triste y olvidado Mi vida la haría arrancar Mi vida la haría arrancar Hay cosas que se reciben con resignación Hay golpes que el destino da sin compasión Pero cuando se pierde un cariño No hay nadie que calme ese dolor No hay nadie que calme ese dolor Fuiste tú todo mi ser Mi amor todo te entregué Y el amor que te profeso Es el más curante Si los nuestros que nos unen Se llegaran a romper Que se acabe ahorita mismo La existencia de mi ser Si los nuestros que nos unen Si los nuestros que nos unen Se llegaran a romper Que se acabe ahorita mismo La existencia de mi ser Si los nuestros que nos unen Se llegaran a romper Que se acabe ahorita mismo Si los nuestros que nos unen Se llegaran a romper Hoy estamos aquí por una razón La razón importantísima es La campaña Dar una mano sin dar la mano Esta campaña Ustedes pueden hacer una donación Les voy a decir exactamente La página web para no equivocarme Darunamanoecuador.com Esa es la página web Donde ustedes pueden entrar y donar Porque la idea es llegar Al millón de kits 5 de 10 de 20 dólares Lo que ustedes puedan donar Lo que quieran compartir con la gente No lo que les sobre Lo que quieran compartir Con muchísima gente Que necesita hoy por hoy Estos kits Estas canastas Para sobrellevar esta cuarentena Así que no se olviden Que todo lo que lo estamos haciendo Sin fines de lucro por cierto Lo estamos haciendo Sin cobrar ni un solo centavo Con el propósito De llevarles a ustedes Este mensaje De que entreguen esta donación Darunamanoecuador.com No se olviden Y bueno Vamos a seguir cantando Mira el cielo Mira el camino Mira el camino Que recorren las nubes Mira las montañas Y mira el sol Mira la luna Esa luna Que nos vio besarnos Por primera vez Mírame ahora Destruido Te le fuiste las manos Y te entiendo Pero ya no aguanto más Este dolor Necesito tenerte aquí Es que entienda tu corazón Que ya no sé Cómo vivir sin tu amor Que ya no puedo olvidarte No Dime dónde estás Cada recuerdo me lastima Más y más Este dolor tan grande Solo lo puedes Curar tú Dime dónde estás Mi guitarra Mi música No son lo mismo Si tú No estás aquí Para decirte Lo siento Con esta canción En el verano En la playa Abrazados en la arena Y la brisa Que te hacía Más hermosa Dime tú Cómo olvidarme De eso Y así vengo La misma luna Tú me dijiste Ya no quiero estar contigo Yo me lancé Con un dolor Inexplicable Que nunca nadie Podrá sanar Yo he intentado Cada noche Sacarte de mis pensamientos Y no puedo Ya no puedo Olvidarte Oh Dime dónde estás Cada recuerdo me lastima Más y más Este dolor tan grande Solo lo puedes Curar tú Dime dónde estás Mi guitarra y mi música No son lo mismo Si tú No estás aquí Para abrazarte Y decirte Cuánto lo siento Con esta canción Muchas gracias Muchas gracias Gracias, gracias Veo un montón de corazoncitos De caritas No alcanzo a leer lo que dicen Pero los emojis Sí que los Los miro por ahí Bueno, igual En un ratito ¿Cuál es la canción? Se llama Así se llama Si tienen alguna sugerencia Pues O algún pedido especial Aquí lo voy a estar leyendo Dice así Te esperaré Sé que me quieres Y yo seré Tu adoración En mi recuerdo La madre estará Tu nombre Toda la vida Te esperaré Y serás Mi gran amor Cielo mío Cielo mío ¿Por qué me dejas Llorando? No te olvides De mi amor Si tú bien sabes Que tenerte Es mi ambición Te esperaré Sé que me quieres Sé que me quieres Sé que me quieres Y yo seré Sé que me quieres Tu adoración En mi recuerdo Durabando estará tu nombre. Toda la vida te esperaré. Y serás. Miren en vos. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora sí que voy a leer unos mensajillos, a ver qué nos dicen. Me encanta esa canción. Gracias, mi gran amor. Qué lindo. Nos mandan corazoncitos, corazoncitos. Te esperaré. Bueno, qué lindo que canten conmigo. Qué lindo que canten junto a mí. Ahí nos mandan mensajes. Mi favorita, dicen. Qué lindo. Bueno, bueno. Me encanta saber que lo están disfrutando. Están cantando ahí conmigo. Belleza. Entonces voy a seguir cantando con ustedes, para ustedes. Dice así entonces. Bueno. Me habían pedido esta canción. Cansado de llamarte con mi alma destrozada, comprando que no quieres porque no quiere Dios. Llora guitarra. Y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra, se deja oír su voz. Llora guitarra. Llora guitarra porque eres mi voz de dolor, grita de nuevos nombres y no te escucho. Y dile que aún la quiero, que aún la espero. Quiero que pueda. Que si no viene mi amor tiene con su valor, que solidario sin su cariño, me muero. Guitarra. Guitarra. Que si no te escucho. Que si no te escucho. Y dile que aún la quiero, que aún la espero, que vuelva. Que si no viene mi amor no tiene con su valor, que solitario sin su cariño, me muero. Guitarra. 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 Tú que interpretas en tu vibrar, me caranto. Tú que recibes en tu madera, me llanto. Āgolito. Yo llorería… Tú que eres conmigo. Tú no me mereces… Tú que estás lesionando... Y ver que indútilmente te envío mis palabras, llorandote Polizei, le voy factory inútilmente, Mi guitarra se deja oír su voz Y dile que aún la quiero, que aún espero Que vuelva, que si lo viene mi amor no tiene consuelo Que solitario sin su cariño me muero Guitarra, tú que interpretas sin tu vibrar Mi quebranto, tú que recibes en tu madera Mi llanto, llora conmigo si no la vieras Volver Ahí fue, muchas gracias Pero bien, me encanta que la estén cantando Eso sí que alcanzo a leer, como pone la letrilla de la canción ahí Muchas gracias Bueno, ahí me van contando qué quieren que cante Porque tal vez se me va olvidando Ya casi que vamos por la mitad Y bueno, nada, mandarles un abrazo Recordarles que estamos apoyando a la campaña Dar una mano sin dar la mano Con Ecoavisa Esto es sin fines de lucro Y por supuesto, lo más lindo de todo es que podemos ayudar Así que, darunamanoecuador.com Es donde tienen que visitar Para que puedan, por favor, hacer su donación Y que podamos cumplir el millón De kits, de canastas Que estamos donando de 5, de 10, de 20 dólares Para que la gente que está muy necesitada en este momento Le podamos compartir un poco de lo que nosotros tenemos también Así que, por favor Bueno, me piden Otro día sin ti Vamos a cantarla Es de mis primeras canciones esa Seguro muchos se acordarán Dice así No sé si pueda soportar Un día más de esta soledad Todo es tan extraño Todo es tan distinto Quisiera no recordarte más La noche ya llega El sol ya no se desvela Y mi corazón late cada segundo más Necesito verte Decirte lo especial que eres para mí Solo quiero tenerte Entre mis brazos Otra vez Estoy como un loco pensándote Estoy como un loco extrañándote Estoy como un loco amándote Y solo quisiera tenerte aquí Y solo quisiera poder vivir Poder vivir Poder vivir Otro día sin ti Todo terminó Todo terminó Tan rápido Como empezó Y todavía siento Este mismo amor Necesito verte Necesito verte Decirte lo especial que eres para mí Yo solo quiero tenerte Yo solo quiero tenerte Entre mis brazos Otra vez Estoy como un loco pensándote Estoy como un loco extrañándote Estoy como un loco amándote Y solo quisiera tenerte aquí Solo quisiera poder vivir Poder vivir Otro día sin ti Otro día sin ti Bueno, ahí estuvo A pedido del público Bueno Entonces Bueno, sigo leyendo Bueno, siguen cantando conmigo Qué lindo Dice De una sirve Bueno Les cuento que Tuve Tuve ¿Cómo se llama? La suerte y la mala suerte De lanzar mi nueva canción Justamente El 13 de marzo Cuando ya no pudimos darle mucha promoción Pero quisiera cantarla hoy Ya que vamos como a la mitad Para ustedes Es una canción que me encanta Que la escribí junto a una gran compositora mexicana Ella se llama Michelle Álvarez Michelle Álvarez Abril Y hicimos esta canción Que les voy a cantar ahora Que realmente Me fascina Y sé que a mucha gente Le ha gustado muchísimo También ahora que la hemos lanzado Los que no lo han visto Pueden correr A mirarlo En mi canal de YouTube La canción se llama Envenenado Así que Espero que los que ya Los que ya los La han escuchado Y lo que sea Pues la disfruten Y los que no Pues le pongan oído Por esta vez Que la vamos a cantar Para ustedes Esto se llama Envenenado Dice No te vas a confesar Que yo estoy de ti Envenenado 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 De ti Envenenado Descifrarme No es difícil No quiero ni disimular Hoy vengo cuando quieres Mis ojos Solo te quieren mirar Si es que te pasa Igual No temas confesar Que yo estoy de ti Envenenado No me beses Si no te vas a quedar Yo muero por un beso más Agaché tu mirada Y dímelo ya Este juego llegó a su final Si es que te pasa Igual No temas confesar Que yo estoy de ti Envenenado Envenenado De ti Envenenado Si es que te pasa Igual No temas confesar Que yo estoy de ti Envenenado No me beses No me beses Si no te vas a quedar Yo muero por un beso más No me beses Tu mirada Y dímelo ya Este juego llegó a su final Si es que te pasa Igual No temas confesar Que yo soy de ti Envenenado 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 De ti Envenenado De ti De todas las plataformas digitales Está ya disponible Envenenado De ti Así que bueno Ahí está Un besito a la gente Que nos escribe Que tal vez No me siguen en mis redes Ahí está Justo ahí está puesta Mi cuenta de Instagram Para los que quieren ir a seguirme Quieren saber más de mí De mi música Ahí los espero Me encanta Dice Me envenenaste Que buena Bueno Un besito a toda la gente Que se está conectando Gracias Por todos sus comentarios Por todos sus corazones Que están saliendo ahí abajito Un abrazo gigante Vamos a ver Que cantamos ahora Que me falta por cantar A ver Mi querida Do Blanco Ahí está Un saludo Dice Que bella Bueno ¿Qué cantamos? ¿Qué cantamos? ¿Qué me falta cantar? Estoy todavía Que no me hallo Pero bueno Voy a hacer una canción A los amores a distancia Ya que aprovechamos la cuarentena Me imagino hay un montón Que están a la distancia Juntos Esta es la canción Que difícil es Sentirte lejos de mi ser Que difícil es Que difícil es No tomar Tu mano para correr Que difícil es No sentir tus labios cerca Es tan difícil Acostumbrarme a no poder tocarte No puedo entender Fue tan corto el tiempo Mirándote Parece fue ayer Que el destino se paró Nuestros caminos Y ya no aguanto Yo te extraño tanto Allí estás A mil ciudades de mí A nuestro amor Eso no le importa A mí Es más fuerte Allí estás Riendo tan lejos de mí Quisiera tanto Transportarme Un segundo a ti Junto a ti Me hacen sonreír Los zapatos viejos Que dejaste Tu taza de café La lleno todas las tardes Hay tantas cosas Que Me hacen todo el tiempo Recordarte Es tan difícil Acostumbrarme a no poder tocarte No puedo entender Fue tan corto el tiempo Mirándote Parece fue ayer Que el destino se paró Nuestros caminos Y ya no aguanto Yo te extraño tanto Allí estás A mil ciudades de mí A nuestro amor Eso no le importa A mí Es más fuerte Y ahí estás Riendo tan lejos de mí Quisiera tanto Transportarme Un segundo a ti Junto a ti Junto a ti No 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 Muy bien Muchas gracias Muchas gracias Vamos a ver ¿Qué más nos dicen por ahí? Junto a ti Bueno Rondando en tu esquina Se llama Rondando tu esquina Muy bien Esa está buena La vamos a poner Eso me fascina Dicen por ahí Wow Esa canción Hace rato no la canto Está chévere Qué lindo que se acuerden De esas canciones Les voy a cantar Una canción que No se lo esperan Porque es una canción Que hace rato La canto No es mía Pero es la primera canción Que yo en mi vida Canté en un escenario Entonces bueno Hoy se las quiero compartir Acá A ustedes Vamos a ver Si me acuerdo Cómo era Perdón si te estoy llamando En este momento Pero me hacía falta Escuchar de nuevo Aunque sea un instante Tu respiración Discúlpese que estoy ganando Nuestro juramento Sé que estás con alguien Que no es el momento Pero hay algo urgente Que decirte hoy Estoy muriendo Estoy muriendo Muriendo Por verte Argonizando Muy lento Y muy fuerte Vida Devuélveme Mis fantasías Mis ganas De vivir La vida Devuélveme Devuélveme El aire Cariño Mío Sin ti Yo me siento Vacío Las tardes Son un laberinto Y las noches Me saben A puro Honor Quisiera decirte Que hoy Estoy de maravilla Que no me ha afectado Lo de tu partida Pero con un dedo No se tapa el sol Me estoy muriendo Me estoy muriendo Muriendo Por verte Agonizando Muy lento Y muy fuerte Y no Vida Devuélveme Mis fantasías Mis ganas De vivir La vida Devuélveme El aire Cariño Mío Sin ti Yo me siento Vacío Las tardes Son un laberinto Y las noches Me saben A puro Dolor En la vida Devuélveme Mis fantasías Mis ganas De vivir La vida Devuélveme El aire Y Cariño Mío Sin ti Yo me siento Vacío Las tardes Son un laberinto Y las noches Me salen A puro Dolor Perdona Si te estoy llamando En este momento Pero me hacía falta Escuchar de nuevo Aunque sea un instante Tu respiración Tu respiración Ahí estuvo Muy bien Bueno Esa fue la primera canción Que canté en mi vida Linda, ¿no? Siempre Creo que siempre Me va a acompañar Me encanta cantarla Demasiado estoy con mi guitarra Cuando estamos así Entre nosotros Así que bueno Tenemos pendiente Dicen por ahí Me quedo contigo Rondando tu esquina No hay nada más Dicen por ahí También Otra, otra Qué lindo Cuando tú estás Mira, voy a hacer un plasito Cuando tú estás Porque es una canción Muy especial Y es dedicada Para los fans Para ustedes Para ese público Incondicional Y hoy por hoy Creo que esta canción Amerita mucho Tampoco la canto hace rato Pero me gusta esta canción Qué bueno que la piden Cuando te miro Sé que no te irás Porque en tu sonrisa Siempre aprendo a amar Tu voz y mi canción Se supe a que hace magia Melodía de amor Que envuelve y nos atrapa Somos tú y yo Me siento vivo Me siento vivo Cuando tú estás En el camino Nada nos va a separar Me siento vivo Si tú estás No importa el tiempo Nada nos va a separar Cuando tú estás No Ya no siento frío Cuando tú estás Tú y yo No hacemos magia Cuando tú estás No importa el tiempo Nada nos va a separar Estaba ahí Sobre mi cama No podía dormir Te extrañaba Y de pronto pensé Tomaré mi guitarra Y le cantaré Algún día Algún día me escucharán Todavía No imagino Cómo regresar a ti Y es que sin querer Necesito decirte esto Otra vez No hay nada más Importante que tú No hay nada más Solo tú No hay nada más Que tú En mi corazón No hay nada Que ocupe tu lugar Y no hay nada Que me haga volar Como lo hiciste tú Como lo hiciste tú Bueno, muchas gracias Bueno, estamos ahí Llegando, llegando al final La verdad es que Estoy muy contento Y muy agradecido Por la gente que se conecta Que canta conmigo Gracias por ese cariño Qué lindo todo Bueno, no sé si me faltan Alguna canción Alguna petición Creo que he cantado Casi todo lo que me han pedido Te veo desde mi ventana Ha sido mi vecino Hola ¿Dónde estás? Bueno, no sé dónde está Pero hola Envíame saludos Dice Irene Cuando te vuelva a ver Mi canción A ver si puedo cantar Un pedacito De cuando te vuelva a ver Aunque hoy no estés aquí Sigues viviendo en mí Aunque la suerte Dijo que Te di partir Aunque hoy no estés aquí Es igual Te siento en cada despertar Y sueño con el día en que Te vea que te vea llegar Te vea llegar Cuando te vuelva a ver Será como yo lo soñé O será como una triste foto de ayer Cuando te vuelva a ver El tiempo se va a detener El tiempo se va a detener Y en tus ojos Volveré a nacer Cuando te vuelva a ver Cuando te vuelva a ver Cuando te vuelva a ver El tiempo se va a detener El tiempo se va a detener Ah que lindo Bueno Voy a cantar Entonces Un par de canciones más Antes de despedirme Les agradezco un montón Les gusta mi guitarra Marca Vogel Hecha para mí Nueva edición Está preciosa Es verde además Que es mi color favorito Así que si les gustó mi guitarra Ya saben dónde pueden encontrarla En Vogel Guitars Además Quiero decirles Que Quiero agradecer a Ecoavisa Por supuesto Por este espacio Que nos han dado Para llegar a ustedes Pero más allá de eso Nos han ayudado Envolucrarnos en esta campaña Que se llama Dar una mano Sin dar la mano Por favor Hagan sus donaciones Dar una mano No, darla Espérate No quiero decirlo mal Darunamanoecuador.com Así se llama la página web Dar una mano Ecuador.com Por favor Ingresen ahí Vayan Es increíble lograr Aportar Compartir un poco De lo que tenemos A la gente que más lo necesita Así que por favor Háganlo Donen Y les mando un beso gigante Voy a hacer un tema Que me piden Que estoy seguro Que a muchos Les va a ayudar a sanar Es una canción Que se llama Ya pasará Y la escribió Luis Fonsi Con Claudia Brandt Para mi primer disco Hace varios años Ya como hace Once años Pero es una canción Que me ha acompañado Y estoy seguro Que ha sanado a mucha gente Así que Dice así Una perna No tuvo buen final Te lastimaron Parece el cuento De nunca acabar Que llueva y llueva El sol saldrá Un abrazo En las nubes Se marcharán Pasará Pasará Ya pasará Lo que va y le cerrará Tu corazón Aprenderá Que el tiempo pasará Ya pasará Y el camino Se abrirá Tu corazón Sobrevivirá Hay una perna Hay una perna Esperando Por tu amor En algún lugar Ya pasará Ya pasará Sí Ya pasará Ya pasará Ya pasará Ahí fue Bueno, muchas gracias Intento cantar un poquito De todo Este Bueno, tenemos 10 minutos ya Y bueno Quiero cantar Un par de canciones más Voy a Cantar esta que me pidieron Hace un ratito ¿Listos? Vamos a hablar de los minutos Esta noche tengo ganas de buscarla De borrar lo que ha pasado y perdonarla Yo no me importa qué dirán Y de las cosas que hablarán Toda la gente siempre habla Yo no pienso más que en ella toda hora Es terrible esta pasión ganadora Que ella siente sin saber Sin siquiera sospechar Mi deseo de volver Que me has dado vida mía Que ando triste Noche y día Rondando siempre tu esquina Mirando siempre tu casa Esta pasión que lastima Y este dolor Que no pasa Hasta cuando iré sufriendo El tormento De tu amor Este pobre corazón Que no la olvida Me la nombra Con los labios de su herida Yo andando un mazo Sin sabor La gariposa del dolor Cruza en la noche de mi vida Compañero Soy un coche de la arena Sin embargo Yo no puedo Con mi pena Al saber Que ya no está Solo triste Y sin amor Me pregunto Sin cesar Y sé Que me has dado vida mía Que ando triste Noche y día Noche y día Rondando siempre tu esquina Mirando siempre tu casa Esta pasión que lastima Y este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo El tormento El tormento De tu amor De tu amor De tu amor A pesar que estoy solito En esta habitación Y me siento Pero así En el estadio Que lindo Bueno Gracias por su cariño Por sus comentarios Nos quedan 7 minuticos Donde por supuesto Quiero agradecer A este espacio Que se llama Juntos si podemos Esa es la campaña Juntos si podemos Así que no se olviden Que a partir Bueno ya empezó Hace unos días Pero todos estos días Durante un par de semanitas Si no estoy mal Van a estar Cantando Muchos más artistas Muchos más colegas Así que No se pierdan De estar aquí Conectados a Ecoavisa TV Porque todas las noches Van a tener un concierto Exclusivamente para ustedes Les mando un beso gigante Un beso enorme Con todo mi corazón Y voy a terminar Con esta canción Que por supuesto Se las dedico a ustedes A todos ustedes Esto se llama Me quedo contigo Un besito Ah lo vamos a dejar grabado Además Por si es que quieren repetir Hay muchas canciones Que me están pidiendo Que ya las canté Entonces pueden irse Cuando terminemos La transmisión Va a quedar grabada Pueden empezar a verlo Y lo van a mirar Así que bueno Un besito gigante Un abrazo enorme Soy Daniel Páez Y esto se llama Me quedo contigo Si alguna duda está matándote Amor Me quedo contigo Pero ya Me quedo contigo Mi decisión siempre será tu piel Amor Al despertar En mi mirada Tú podrás confiar Sin temor Toda la eternidad Si vuelven esas dudas Dímelo Por favor No importa cuántos días pasen Ni cuántas noches Deba Decírtelo Me quedo con tus besos A los de alguien más Me quedo con tus caricias Pues no hay nada igual Me enredo entre tus dedos Para caminar Día a día Por el mundo Donde vayas Este rumbo No lo quieres Quiero dar Nuestro amor Renace Con cada madrugada Se echó fuerte Y no te miento Yo te amo Todo el tiempo Me quedo con tus besos A los de alguien más Me quedo en tus caricias Pues no hay nada igual Me enredo entre tus dedos Para caminar Día a día Por el mundo Donde vayas Es mi rumbo No lo quieres Quiero dar Me quedo contigo Me quedo contigo Me quedo con tus besos A los de alguien más Me quedo en tus caricias Pues no hay nada igual Me enredo entre tus dedos Para caminar Día a día Por el mundo Donde vayas Este rumbo No lo tienes Quiero dar Me quedo contigo Me quedo contigo Me quedo contigo Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Por su cariño Ahí estamos Bueno Qué chévere Mirar todos sus comentarios Bueno Les mando un abrazo Qué chévere Toda la gente Que estuvo conectada Un beso Hasta su casa Por favor Quédense en casa Por favor No se olviden Que juntos podemos más Que juntos somos más Que juntos todos lo podremos Y además No se olviden Que tenemos Una campaña En la que estamos apoyando hoy Y gracias a ellos Gracias a que queremos incentivar A esta donación Dar una mano Sin dar la mano Yo voy a subir una foto Donde estoy Con mis manos Con la campaña En mis manos Para que también La puedan mirar Y por supuesto Quiero que ustedes también Hagan su colaboración Que compartan un poco Lo que tienen A esa gente Que necesita Muchísimo más Daruna mano Ecuador.com Ahí es el lugar Así que por favor Vayan Donen un ratito Y bueno Agradecer nuevamente Acuavisa Aquí está mi usuario Daniel Pais Music Los que no Me seguían Pues ya pueden correr A seguirme Y les mando Un abrazo gigante No se olviden Que desde música Que música Desde Caleta Continúa Vamos a seguir Soltando canciones Todos los días Así que Si es que no No han visto O se han perdido Esa iniciativa Les invito a mirar Con el hashtag Música Desde Caleta Así que Que igual Lo estamos haciendo Sin fines de lucro Para que lo sepa Todo el mundo Siempre está bueno Recalcarlo Lo hacemos de corazón